¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper, 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 súper feliz de estar en un nuevo video aquí con ustedes. Mis amores, mis chiquillos del alma, espero estén teniendo un excelente día, que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a ver lo que es cómo seleccionar una celda, así que, sin más por decir ahorita, comenzamos con nuestra clase. Bueno, mis niños, el día de hoy vamos a ver o seleccionar lo que es una celda, vamos a aprender qué es una hoja de cálculo y cómo elegir con el ratón una celda en una hoja de cálculo, ¿ok? Al sentarte frente a la computadora verás una cuadrícula en la pantalla, o sea, todo esto. Todo eso, a esto se le llama hoja de cálculo. En la parte superior de la hoja de cálculo hay letras, miren aquí el A, B, C, D, E, esas están ahí para identificarlas y las vamos a identificar con letras. En el lado, de este lado, a un lado, aquí, hay lo que son números, ¿ok? Y los cuadros, cada cuadrito que nosotros vemos aquí en esta hoja de cálculo se llaman celdas, ¿ok? El cursor vemos que es diferente, miren. Si tú mueves el ratón, el cursor ahora tiene forma de crucecita, ¿ok? Esto le va a permitir poder moverse en toda la pantalla. Básicamente ya no es una flecha, sino una crucecita, ¿ok? Este, entonces, también, este, el nombre de la celda se muestra aquí, mira, mira aquí, 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 aquí se muestra el nombre de la celda. Si yo me sitúo en la C3, automáticamente cambia aquí C3, ¿ok? Si me sitúo en la D6, automáticamente cambia el nombre de ahí. ¿Cómo se selecciona una celda? Para seleccionar una celda, debemos de mover lo que es el cursor hacia una celda. Por ejemplo, yo quiero la B4. Lo movemos ahí y hacemos clic en el botón izquierdo del ratón. Y automáticamente aquí arriba cambia el nombre a B4. ¿Cómo seleccionamos una celda? Pues con un clic izquierdo, ¿ok? Y así hemos seleccionado lo que es la celda. La celda que nosotros seleccionemos va a tener el borde oscuro, ¿ok? Las demás no, solamente la que es seleccionada. Y como ya se les repetía, el nombre de la celda viene aquí. En donde te sitúes automáticamente va a cambiar. Ahí, ¿ya vieron? Es muy, muy, realmente muy fácil. Si tienes tiempo y quieres practicar, cuando selecciones una celda, puedes escribir en ella. Selecciona una celda y escribes tu nombre. Por ejemplo, aquí en A3 vamos a poner mi nombre. Evelyn. ¿Ya vieron? Y si yo selecciono otra celda, mi nombre se queda ahí, ¿ok? Entonces te invito a que por favor, si tienes tiempo y quieres practicar, pongas tu nombre o palabras en celdas diferentes para que te vayas relacionando con este tipo de hojas de cálculo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya gustado la clase. Recuerda repetir el video las veces que sea necesario para reforzar el conocimiento. Recuerda y reitero que puedes seguir conociendo el programa, explorando por ahí. Además de que en la siguiente clase vamos a hacer una actividad para que nos familiaricemos más con el tema y el programa, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima clase. Espero que tengas un excelente fin de semana. Y te mando muchos besos. ¡Adiós!